Sí, estos son los operativos habituales que se realizan siguiendo los lineamientos impuestos por la jefatura de policía. En este caso en particular son operativos de prevención de delitos rurales, prevención y represión del delito. Independientemente del operativo que lleve adelante la policía, que es en forma diaria y en distinto horario, también es fundamental la colaboración del vecino, lo que yo siempre pregó, a trabajar en conjunto para reforzar la seguridad. Esto es como una cadena, donde cada parte, sea el vecino, la policía, la escuela, son uno en el abón de esta cadena. Y para reforzar la seguridad todos tenemos que estar unidos. Creo que la policía viene trabajando bien en relación no solamente a lo que refiere a delitos rurales, sino los urbanos, todo en general. Y esto está claramente materializado en el resultado que es de público conocimiento de la labor que está llevando adelante todo el personal de la Unidad Regional Cuarta de Puerto Rico. ¿Exactamente en qué lugar nos encontramos y cuántos efectivos están afectados a esta tarea? Sí, estamos en la zona conocida como el MATE de Colonia Oro Verde. Efectivo tenemos alrededor de 50 personas policianas que van a estar patrullando todo lo que respecta a la zona. Independientemente de esto, bueno, es un operativo que se realiza durante todo el día y se estaría extendiendo a otros sectores. Los próximos a las elecciones también aprovechamos para preguntarles acerca de la veda electoral y el trabajo de la policía por estos días. Sí, la policía va a brindar la cobertura externa, como se habían realizado ya en las últimas elecciones, ¿no? La misión fundamental de la policía, la disciplina, la ley y el orden. Controlar más que nada el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que estamos viviendo, ¿no? Mantener la distancia dentro de la fila, las personas que van a ingresar a votar, donde estarían ingresando 5 personas a la vez. Asimismo, otra de las actividades que va a llevar adelante la policía es el control del reparto de boletas dentro de un prédio de 80 metros, ¿no? Que ya es conocido, ¿no? Por las personas también que están afectadas de esto, de no realizar esta actividad. En relación al tránsito, siempre pedimos la colaboración del vecino. Se va a dejar un espacio, ¿no? O sea, se va a delimitar y dejar un espacio para aquellas personas que posean una discapacidad, a quienes se les va a dar prioridad en cuanto a esto. Tenemos personas mayores de 60 años, embarazadas, y aquellos que no puedan caminar o tengan algún otro impedimento para que se acerquen a emitir el sufragio. Aprovechamos la ocasión para preguntarle también acerca de esta reunión que mantuvieron el día lunes en la localidad de Puerto Rico, junto a la policía comunitaria, a los directivos que estuvieron presentes. Sí, se acercaron personal de la policía comunitaria de Pozá, el director propiamente dicho, con su equipo interdisciplinario, el comisario inspector Olofsson, donde se convocaron a diferentes referentes barrales y presidentes del foro de Puerto Rico, para unificar criterios. Como te había mencionado hace un rato, ¿no? Esto es un trabajo en conjunto para que la seguridad sea más reforzada, por así decirlo, ¿no? Trabajar todo, comerciantes, vecinos, las distintas instituciones, el municipio, la policía, lo que es la parte del juzgado también. O sea, todos debemos estar unidos para brindar una mayor seguridad al lugar donde estamos afectados. En este caso, la unidad regional cuarta de Puerto Rico.